¿Quién es Jesús? Jesús simplemente fue un profeta más Muchos otros consideran que Jesús nunca existió Que no hay pruebas científicas que demuestren que él haya existido Y para otras personas simplemente fue un judío más Que nació, que vivió y que murió Pero que no resucitó así como lo dice la Biblia Así que junto con mi amigo Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel Salimos a las calles, preguntamos a varios judíos Él me ayudó a traducir, les hablamos en hebreo Y pues quiero compartir con ustedes lo que los judíos dicen Lo que los judíos nos dijeron en las calles Le voy a poner las entrevistas tal cual las grabamos Y luego de las entrevistas volveré con ustedes Para explicarles mi punto de vista respecto a este tema Así que juntos descubramos quién es Jesús para los judíos aquí en Israel No está filmando, ¿no? Sí Ah, está filmando, ah, ok Vamos a ver, ¿a quién agarramos? A esta pareja, a ver No, no quiere No importa A ver, vamos a agarrar a esta persona que está ahí sentada Salimos Salimos ¿Puedes preguntarte una pregunta para alguien que les ha terminado? ¿Puedes? No, no esplore Ah, no, ok No quiere que los filmes Ay, salimos ¿Puedes preguntarte una segunda pregunta sincera? Goste que les haму a la pregunta ¿Qué? En tu opinión Un youtuber que viene de Honduras ¿Al respecto? ¿Puedo la pregunta de su punto? ¿Qué es la pregunta? Ah, la pregunta ¿Qué es tu pregunta? ¿Quién es Jesús? Para usted Él quiere preguntarte ¿Qué es Jesuita? ¿Yeshu? ¿Qué es en tu ejemplo Jesús? ¿Yeshu? Yo no lo sé Yo no lo sé Aquí En donde hay una mezuzah En el pueblo Te diré La persona dice donde hay una mezuzah Una mezuzah es lo que hay En las entradas, hay un Dios Pero tú preguntes ¿Qué le llamas a Jesús? ¿Y me matas a Jesús? Mi corazón dice que Jesús Era una persona muy buena Para los judíos Y que él como judío también era bueno ¿Qué le llamas a Jesús? ¿Qué le llamas a Jesús? ¿Qué le llamas a Jesús? Eso es todo Muchas gracias a ti De todo corazón ¿Qué le llamas a Jesús? ¿Puedo preguntarte a ti una pregunta? ¿De dónde es? En YouTube Y de Honduras En el mercado de la América Quiero preguntarte ¿Qué le llamas a Jesús? No sé quién es Jesús ¿No? Dice que hay un monumento De Jesús Eso es lo que quiso decir ¿Y a usted? Es incómodo, es una pregunta incómoda ¿Quién es Jesús para ti? Es Dios mismo Es la belleza Es la belleza La belleza de la creación Es ahí Para todos Le damos y recibimos es amor Ah, tú eres cristiano No, no, no 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 Lo que quiero decir es que cuando Jesús existía No existía el cristianismo como lo existe ahora Él Él lideró un grupo de discípulos pero no existía esa religión todavía No, no 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 No se identifica con la ideología de Jesús Pero tenemos que entender que todos somos personas Todos venimos de Abraham Y es más lo que tenemos en común con el cristianismo que lo que nos diferencia del mismo Todo Muchas gracias le digo Bueno amigos ustedes ya han escuchado los que nos respondieron en las calles y pues ahorita ya se nos hizo de noche como pueden ver y estoy aquí con David un amigo que me dice en estos días que ha estado por Jerusalén Él es un hondureño judío que practica el judaísmo ¿Cómo está David? Un gusto Joel Un placerazo Yoel en hebreo Yoel Un placer tenerte aquí en la bella Jerusalén Qué lindo Noche agradable Sí Para mí está haciendo frío estamos como a unos 17 grados para mí es frío Clima perfecto Clima perfecto Jerusalén lo hace una característica muy especial durante el verano en el día es muy caliente Pero la noche baja la temperatura increíble feliz para poder dormir Y pues ya que estamos con David obviamente le voy a hacer la misma pregunta David ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para mí? Pues para mí fue un judío más que vivió en Israel en los dos mil años atrás creo pero fue una persona que habitó nada más habitó en Israel tuvo sus seguidores pero hasta ahí ¿Por qué en el judaísmo no creen que Jesús era el Mesías? ¿Por qué? Una pregunta muy 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 grande Porque para el judaísmo Él no cumplió con muchas cosas que tuvo que haber cumplido No nació por medio de relaciones sexuales Dios le prometió a David que su reinado iba a ser eterno y que iba a durar para siempre Y el Mesías para nosotros tenía que venir directamente de un descendiente de David Y Jesús vino por el Espíritu Santo Y Jesús vino por el Espíritu Santo Él no cumplió Entonces por eso no creemos a Jesús como nuestro Mesías como nuestro Salvador Porque también un ejemplo con Moisés A Moisés cuando Dios se le presentaba todo el pueblo lo escuchaba Y Jesús ponía las leyes que él solo Entonces no hubo un testigo claramente de que alguien miró o escuchó de que realmente Dios decía las cosas Mientras con Moisés sí fue diferente Todo el pueblo lo escuchó Cuando Dios le dijo el primer mandamiento Ellos dijeron cumpliremos y haremos Porque todos escucharon Más de 600 mil personas que estaban en el Sinaí Y con Jesús Él se iba, oró 40 días en el desierto Regresó Y decía te perdono tus pecados Y cosas así Y él lo hacía solo Entonces por eso no creemos Porque el judaísmo se basa De pruebas No porque alguien me vino a decir que Se me presentó un ángel Y el ángel me dijo que había que hacer esto No hay que tener pruebas para realmente creer Entonces actualmente ustedes están esperando al Mesías Actualmente primero Dios venga pronto Lo estamos esperando ¿Cómo saben cuando venga el Mesías? ¿Cómo sabrán qué es él? Tiene que... Van a haber señales primero que todo Lo principal que la mayoría Parte de los judíos que están en el mundo tiene que venir a Israel En la actualidad solo vemos 6 millones en Israel En Nueva York viven más de 7 millones En Argentina 3 millones En Inglaterra Miles de más personas En Australia Están en todo el mundo No hay mayoría en Israel ¿Y están viniendo? Están haciendo aliyah Cada mes vienen personas a vivir a Israel Pero todavía no somos mayoría El lugar donde está construido actualmente El templo de los musulmanes Ahí es donde debe de construirse el templo, ¿no? De los judíos Sí, ahí está construido Pero es muy sagrado Por eso un judío no entra ahí Porque únicamente podían entrar los sumos sacerdotes Porque es un lugar santísimo Entonces nosotros no nos subimos ahí a esa parte Porque es muy, muy, muy sagrado Y una última pregunta David Para los cristianos Para nosotros Jesús Es nuestro salvador O sea, así lo vemos en la Biblia Yo creo que es importante decir en este momento Que para el judaísmo El Nuevo Testamento No lo toman como parte de la Biblia Sino solo el Antiguo Testamento Lo que se conoce como Antiguo Testamento Que para ustedes es la Biblia completa Correcto Los 39 libros Entonces, para nosotros Jesús es nuestro salvador Entonces, yo me preguntaba ¿Cómo se salva un judío? ¿Cómo se salva un judío? Con buenas obras Haciendo actos de bondad Cumpliendo las leyes que están en la Torá Y Dios le dijo a Abraham, a Isaías y a Jacobo De que la eternidad iba a ser para nosotros Nosotros no necesitamos ganarnos eso Porque ya fue una herencia que nos dio Dios Entonces, no creemos un ser Que nos vaya por medio de ser salvos No, si nosotros cumplimos las buenas obras Y hacemos las cosas bien Nosotros tenemos la eternidad Tal vez ustedes se estén preguntando ¿Cómo es que David sabe tanto acerca de Jesús? Porque si notaron las entrevistas que hicimos anteriormente Más que todos los muchachos le preguntábamos ¿Quién era Jesús? Y no sabían Porque aquí, o sea, no se habla de Jesús Un judío que se le ha enseñado la religión desde pequeño No se le enseña quién es Jesús David sabe de Jesús porque A pesar de que él es judío Él nació en Honduras Entonces, vivió gran parte unos 20 años O más de 20 años en Honduras 30 años 30 años Entonces, sabemos que en Honduras La religión que es más numerosa Es el catolicismo y los evangélicos Y pues ambos somos cristianos Ambos creemos en Cristo Y una última cosa que quiero agregar Antes de finalizar este video Es que aquí en Israel El término judío mesiánico O judío cristiano No existe No se ve bien decir a alguien judío cristiano Porque aquí la palabra judío Se utiliza para referirse a una persona que practica el judaísmo Para referirse a alguien que es de Israel Se le puede decir israelí O también se le puede decir hebreo Que es poco utilizada Pero también se entiende Yo sé que para allá nosotros En aquel lado del mundo Allá en América Hemos escuchado muchas veces El término judío mesiánico Que es un judío que cree en Cristo Y pues me pareció interesante Mencionarle a ustedes Que aquí ese término No se menciona O sos judío o sos cristiano Pero no podes ser judío y cristiano Al mismo tiempo Yo en lo personal como cristiano De verdad creo que los judíos Tienen la promesa de Dios Para mí los judíos Tienen una herencia que es terrenal Ustedes pueden ver que un judío A cualquier lugar donde lleguen del mundo Y pone un negocio Ese negocio prospera Porque Dios les ha dado una bendición a ellos Y pues yo a diferencia de los judíos Si creo en el Nuevo Testamento En los 27 libros del Nuevo Testamento Creo en los evangelios Creo que Jesús siendo Dios mismo Un día vino a la tierra Entregó su vida por mí Y por toda la humanidad Que fue enterrado Y que también fue resucitado Yo no sé cada uno de ustedes Que está viendo este video En qué creen Pero me pareció un tema interesante Poder grabar este video aquí Ya que yo cuando estaba ya en mi país Yo muchas veces escuchaba Personas que decían Si ustedes van a Israel Y le preguntan a un judío sobre Cristo Les va a decir que no existe Probablemente le diga que no los conozca Entonces tenía la intriga Tenía la curiosidad De saber si era cierto Y pues mientras grababa este video La verdad que lo he comprobado En verdad espero que este video Les haya parecido muy interesante Y que les haya gustado Si es así Les agradecería Si pueden dejar un buen like Y si aún no se han suscrito a este canal Pueden suscribirse Que es absolutamente gratis Veremos en unos cuantos días Aquí mismo Con otro tremendo videazo Desde tierras israelíes Nos vemos Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau